Con la presencia del miembro del Comité Central y primer secretario de la organización en Holguín, Ernesto Santisteban Velásquez, se debatieron ideas respecto a la reanimación de la producción de alimentos a tono con las 63 medidas de la agricultura y sobre lograr mayor vínculo de las organizaciones con las que trabajan la tierra. El papel de la militancia y los jóvenes en la discusión del proyecto del nuevo Código de las Familias fue valorado de positivo, sin embargo debe ser fundamental la preparación de los militantes respecto a la normativa. Sobre la atención sistemática del partido a los pinos nuevos, se abogó por el acompañamiento permanente en las diferentes tareas y convocatorias. Los asistentes al encuentro también se proyectaron por mejor funcionamiento de las organizaciones de bases del partido, la correcta política de cuadros y un mayor dinamismo en el empleo de las redes digitales. En otro momento hubo referencias al trabajo político ideológico y la generación de contenidos para enfrentar la subversión tanto interna como externa. La vanguardia política debe además reforzar su atención a las comunidades, aportando en lo espiritual y educativo para de esta forma elevar los niveles de participación de los pobladores en la transformación de los barrios. Y dejamos el consultorio nuevo, dejamos la escuela nueva, arreglamos el camino, buscamos el puntito de venta que no existía y lo construimos, mejoramos la bodega, mejoramos toda la infraestructura que hay en el lugar, pero no ha tenido la participación de los que viven allí y por tanto no se defiende igual y no ven el esfuerzo. A veces no conocen ni el valor que tienen los recursos que se han empleado allí y nosotros tenemos que seguir defendiendo desde el partido, es una misión del partido, es que seguir defendiendo participación. El primer secretario del partido en Holguín, Ernesto Santisteban Velásquez, entregó reconocimientos a los miembros salientes del Comité Provincial por su destacada labor en las tareas asumidas y la experiencia acumulada que compartirán en otros frentes. Junior Aguirre y Rubiel de la Cruz Avis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.